Los rojos son la fuerza del mar. ¡La gran Rusia volverá a serte fiel! ¿Verdad, Dionisio? Amigo, cuidado. Tus enemigos te han dejado solo. Como a mí. Estoy hablando de tu abuelo. Ellos tuvieron sus problemas. Nosotros tenemos los nuestros. Ustedes se sublevaron contra la legalidad. No fueron disciplinados. Cuando los políticos alejan a la patria de su destino, los militares, tenemos que coger las armas para que todo vuelva al orden. El generalísimo tendrá el entierro más solemne que se recuerde. General, usted preocúpese de estar siempre en su sitio que yo sabré estar siempre en el mío. Durante 40 años han estado donde él les ha querido poner. Han sido fichas de dominó en sus pequeñas manitas. 40 años. Toda una vida. Dionisio. ¡Sal de mi cabeza vacía! La vida consiste en ordenar el desorden de la naturaleza. La naturaleza se sabe ordenar sola. Sacaremos a este país de la mierda. Muy pronto, capitán. Muy pronto. Usted me seguirá. Quita. Habla. closet. Toda la vida. Gracias por ver el video.